Las siete, las seis en Canarias, el día de Santa Juliana Falconieri. Esta es una santa muy peculiar. No sé si les sonará lo de las manteladas en una orden femenina, pero como todas están desapareciendo ya por consumción vital de sus pertenecientes, de todas las que siempre han estado, las monjas, vamos. Tenemos que traer un día a Paco Pepe, como vino la última vez con aquel libro de Gavi Ariza, porque es el que lleva el censo. Es dramático ir a los monasterios, a algunas iglesias. Madrid y Valencia son las excepciones, porque la gente sigue yendo a misa, pero en otros sitios, bueno, si están cerradas las iglesias y los obispos no se saben el dogma y están en contra de la nación y solo obedecen al Papa, pues imagínense cómo está la base. Pero bueno, Santa Juliana era una rica que se dedicó a servir a los pobres, hasta ahí normal. Y creó los siervos de María. Se llaman las manteladas porque cuando iba a morir se puso una hostia sobre el pecho, una hostia consagrada, y entonces desapareció. Y dejó solo como el cerco. Y entonces es lo que llevan en la orden, las que queden, que no sé cuántas serán, las manteladas es lo que llevan en su uniforme, digamos, en su hábito. Así que, pues nada, las julianas que sean de Santa Juliana Falconieri, pues muchas felicidades. Hoy es otro día de tormentas en la capital, ha estado lloviendo hasta hace 10 minutos. En fin, todo lo que no llovió en marzo y abril, pues se está lloviendo en mayo y en junio. Hoy especialmente vuelve a llover en Galicia, en el Cantábrico y en el Alto Ebro, para entendernos. Santander, La Rioja, y hasta cerca de Zaragoza, no creo que llegue a Zaragoza. En Madrid tenemos 31 grados, vuelven a bajar las temperaturas máximas. La Nacional, también más baja, Córdoba y Murcia 36 grados, estábamos en 39 el viernes. Y la mínima, Lugo y Soria, en cambio las mínimas se mantienen altas, 13 grados. Bueno, hoy es el día del paro político. Vamos a repasarlo con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Hoy es el día en que muchas familias descubren con pavor que no tienen para pagar la hipoteca. Ahí en todos los partidos se reacomodan según las expectativas electorales. Claro, según eso, pues los que van en lo que llaman sitios de salida, es decir, aquellos que se consideran seguros de representación, pues son menos, según vaya en los partidos, o más, depende. Pero hay un fenómeno que es el que se está produciendo en Vox. Como Vox ha cegado la relación normal con los medios de derecha, pues toda la información de Vox la saca el país. O sea, al final, tanto pelearse con la radio y acaban en la serie en prisa. Desde luego, se puede ser canelo, se puede ser bobo y se puede ser bobo de baba. ¿Qué es lo que está pasando en Vox? Bueno, pues que Usadez está cargando todo lo que huela a liberal. Víctor Sánchez del Real, que es un señor muy aparatoso, digamos en sus formas, pero es de los fundadores de Vox, es el que en el Congreso se ponía como Joaquín Costa y se aporreaba el pecho y tal, pero que es un tipo de buena ley, todo el mundo lo sabe, y desde que se funda Vox es de las personas básicas de referente, pues ha sido una de las muchas víctimas que está dejando este señor de la falange auténtica, o de la FETI, de las GONS, en fin, un rabioso antiliberal. ¿Tiene derecho? Tiene todo el derecho del mundo a ser antiliberal, haya cada cual, pero luego que no digan que defienden la propiedad de las familias. O sea, menos Agenda 2030, que no se sabe exactamente lo que es, y mucho más defender la propiedad, la propiedad de las familias y la libertad de los ciudadanos. ¿Dónde lo está haciendo, en cambio, bien Vox? Pero eso va a regular, por culpa de esta vez del PP, en Baleares. En Baleares cada vez parece más claro que esto está enquistado, enquistado, ya digo, con un problema, y es que Abascal ha decidido que no hablará con los medios, que no le bailen el agua, así que solo hablan los enemigos. Allá el caudillo con sus mesnadas, buchaderas. Pero lo cierto es que hasta donde podemos saber, el problema básico está en el Partido Popular, en Marga Proens. Como era previsible, como era previsible. Por eso recordarán ustedes que desde el Acuerdo de Valencia, porque vamos, yo a Mazón le pongo en una estatua, que no tenía más remedio. Sí, siempre hay más remedio. Siempre se puede jorobar o se puede hacer bien. Y en Valencia se ha hecho muy bien, muy rápido, y el acuerdo es excelente, porque Mazón ha querido que sea excelente y duradero a cuatro años. ¿Qué es lo que pasa allí? Que quieren limitar la libertad de enseñanza en español a la primaria. Es decir, que los niños podrán educarse en español hasta los seis años, pero a partir de los seis años la inmersión en catalán. O sea, lo de ahora. Eso objetivamente, primero es una lesión de las libertades, luego es una burla, porque eso el PP no lo llevaba en campaña. Eso es la clásica traición catalanista del Partido Popular desde Jaume Matas. Esto es una traición absoluta a su base social por parte de Marga Porens. Marga Porens no decía que vamos a limitar la libertad de enseñanza, la libertad de elección de lengua, que eso es la libertad de enseñanza. No la libertad de que te adoctrinen y te eduquen en catalán cuando tu lengua es el español, que por cierto en Palma es la lengua mayoritaria y Palma es la mitad de la población de Baleares, de Mallorca, vamos. No, no. La libertad, según la Constitución, es que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar el español. Esto lo prohibió el Partido Popular, lo empezó a prohibir paulatinamente con cañellas y sobre todo con matas. Y lo quiere mantener Marga Porens no sé muy bien por qué. Dudo mucho, pero mucho, que esto suele decirse allá, que es que en la parforana, o sea, en lo que no es Palma de Mallorca, se habla más mallorquín y tal. Sí, pero no catalán tampoco. Y lo que se impone es el catalán de Pompeu Fabra. Es decir, catalán académico recreado para distinguirlo claramente del valenciano, etcétera, hace un siglo. Esto es un problema básico de libertades. Y lo que está haciendo Vox ahí es defender una libertad básica, que es que en todos los ámbitos, lo que dice exactamente el Acuerdo de Valencia, que garantiza la libertad de poder elegir el idioma vehicular en todos los tramos de la enseñanza. Y no hay otra alternativa. Y si no, que venga a Feijóo y lo diga. No Marga Proenz. Allí ya sabemos que han ido podando, pasó igual en Ciudadanos, no crean ustedes, y en Vox se ha mantenido por Jorge Campos. Pero parece que también le van a dar el pasaporte como a Flores, camino del Congreso. Por lo menos es lo último que se rumorea. Como dicen en América, que se rumora. Rumora hoyinda que parece que esa es la solución que han encontrado. Si la solución es para llegar al acuerdo de que en todos los tramos de la enseñanza se pueda estudiar en español, vale. Bien, porque se salva lo fundamental, que es la política. No el político o la política, sino la política, con mayúsculas. Ahora, si ese es el precio de que venga otro u otra, u otro, que trague, con lo que no tragaría Jorge Campos, mal vamos. Pero ya digo que nos encontramos ante un asunto esencial, con una opacidad absoluta por parte de Vox, que está funcionando pues realmente como una especie de secta que solo se alimenta con la información propia, que es la que da el jefe. Que el jefe es alguien de tan poca entidad ideológica, política, y de todo tipo como Boussadeh. Es el que manda. ¿Dónde está el amo? Hay un dicho italiano que dice que cuando no está el gato los ratones bailan. Bueno, este ratón no es que baile, es que este ratón no está dejando una ratona en box. Pero en fin, son mayores de edad, no se tratan con nosotros, solo hablan ya con el país, pues enhorabuena, que veis por el mejor camino posible. Pero en las listas, este es el momento en que no se sabe qué va a pasar. Hoy sale un montón de encuestas. Y las encuestas, ahora las repasaremos. Pero tampoco aclaran gran cosa. Que sigue PP y Vox con mayoría absoluta y da la impresión de que algo que venimos diciendo y que he comentado este fin de semana, que cuando Sánchez se pone pro etarra es para polarizar las elecciones. No ya para ganarlas, sino para quedarse con la mayor parte posible de los votos de izquierda, le puede funcionar. ¿A costa de qué? A costa del arca de Noelia Yolanda, de Doña Rogelia. Y eso le va bien. Bastante bien, porque a los otros les va bastante mal. Se ha consumado algo que también anunciamos aquí, la traición de Ione y a Pan porque no le han dejado. Son los comunistas. ¿Qué ha hecho Ione? Ione en la vida solo se ha visto tan gordas igual que en la otra. Y dice, voy yo a renunciar, a poder seguir aquí en el manchito, acumulando para una pensión, etcétera. Pero no se preocupen, porque ni la Montero la suelta a violadores, ni su escolta, la Sancho Panza, en el caso de que fuera Doña Quijota, la otra, van mal. Una se lleva 5.000 y otra 7.000 euros al mes. No vayan a pensar que van a sufrir malnutrición. No, 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 no. Una de las características de los comunistas es que en cuanto llegan al poder se forran. Y sin llegar al poder, si pueden, se forran también. Son así. Siempre lo han sido. Desde la toma del poder, el golpe de Estado bolchevique del 17. Pero vamos con este plazo, este cierre de listas, que para algunos es el cierre de horizonte. Cambiaron las tres Cs, casa, coche, compañera, y ahora ven que no hay manera de pagar ninguna de las tres. Hoy finaliza el plazo para la presentación de listas y candidaturas de cara a las elecciones del 23 de julio. Este fin de semana se constituían los ayuntamientos y las corporaciones locales en toda España. Y esta semana se van a celebrar debates de investidura en varias asambleas regionales, al tiempo que se ultiman los detalles de numerosos gobiernos autonómicos. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, este lunes se publican varios sondeos y encuestas electorales. En todas ellas, las que publican El País, La Razón y El Confidencial, Partido Popular y Vox, alcanzan la mayoría necesaria, absoluta, para poder gobernar, aunque el grupo que lidera Abascal se mueve en una horquilla que oscila entre los 38 y los 45 escaños. El peso es baja de los 100 diputados, excepto en el sondeo del país, donde se mantiene con 106. Sumar la opción que lidera Yolanda Díaz se consolida como cuarta formación política y se mueve entre los 35 y los 40 diputados. Este fin de semana, Pedro Sánchez volvió a agitar el fantasma de la ultraderecha. Lo hacía en Sevilla, mientras Feijué en Madrid se hacía rodear a sus líderes autonómicos y locales encabezados por Ayuso y Almeida. El líder popular ignoraba los pactos con Vox, algo que sí hacía Yolanda Díaz durante un acto de campaña. Sentir el honor de ser la primera fuerza política progresista capaz de parar en Europa a la derecha y a la ultraderecha el próximo 23 de julio. Demostremos al mundo y a Europa que no nos paran y que sí vamos a parar a la derecha y a la ultraderecha. ¿Sabéis qué os digo? No tengo duda de que el Partido Sanchista jamás nos habría dado el apoyo que nosotros le hemos prestado en Barcelona. Pero añado, no me importa. Hemos cumplido con nuestro deber. Hemos hecho una política de Estado y somos el partido de la garantía de la Constitución y del Estado. Ayer se constituían los ayuntamientos en nuestro país y veíamos cómo se constituían los ayuntamientos en nuestro país con un partido popular, el Partido Popular de Fejo, que sin rubor, sin complejos, pactaba para pisotear los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI en nuestro país. Lo hacía sin rubor y sin complejos. ¿Qué es una persona LGTBI, doña Tucán? ¿Qué es una persona LGTBI, HIJK? ¿Quiere decir gays? Es decir, aquellos a los que ustedes niegan la condición de homosexual, que tienen que ser transexuales. ¿Se refiere usted a eso? Pues este no sabe ni de lo que habla. A lo último que se le ha ocurrido, a esta bípeda en plume, lo último, pero lo último, es que hay que trabajar mucho menos, pero cobrando lo mismo. Claro, como esta lerda toda la vida ha vivido muy bien sin trabajar, piensa que esto del sueldo es un capricho del que lo paga. O sea, no se le mete en su cabeza, ya tiene edad de sobras para haberse enterado de que las empresas pagan según lo que ganen. Si ganan poco, pueden pagar poco. Si ganan más, pueden pagar más. Y si no ganan nada, cierran y ya no pagan nada. Bastante le importa semejante almuerza. Esta es una idea de Rejón, otro que tampoco ha trabajado en su asquerosa vida. Lo que son pijos, son pijos de izquierda. O sea, el problema de estas izquierdas que hay ahora es que no son trabajadores. Sus familias no son trabajadoras. Son todo hijos de altos funcionarios, de gente que tiene muy buenos sueldos, de gente que vive muy bien, que ha vivido muy bien, que ha tenido todas las posibilidades de educación. Han salido tontos y por eso no tienen una oposición, no han hecho una carrera, no saben, son muy burros, creen que con ser comunista ya lo saben todos, pero no tienen ni puñetería de nada. No saben hablar, no saben escribir, no han escrito un libro, cuando lo escriben lo han copiado. Bueno, son una nulidad. Pero todo porque son pijos. O sea, el que nace pobre tiene que esmerarse, tiene que espabilarse, y tiene que hacer todo lo posible por salir adelante. Y lo primero que le conviene no es hacerse tiktoker, es estudiar. Lo primero es estudiar. El pobre lo que tiene es primero que estudiar. Naturalmente para aprender. Estudiar por estudiar, no, eso es leer novelas. Aprender. Pero ¿se enseña en la educación española? No, padre, y cada vez menos. El otro día vi que la selectividad en Madrid la han aprobado en 97%. Bueno, no es muy distinto de lo que venía pasando. Y esta vez, ¿qué excusa hay? Una selectividad que no selecciona, pues quiten el examen total, ¿qué más me da el 97,5% que el 100%? Que entren todos, que entre Cheminga, que haga una carrera total, para lo que sirve luego el título. Pero ¿por qué se hace? Bueno, pues porque resulta que el nivel en Madrid es muy superior al de Cataluña o al de otros sitios. Y entonces, con la misma nota de selectividad, que en Cataluña están infladas desde hace 25 años, para que no se note que con la inmersión lingüística ha bajado todo el nivel, incluyendo el de catalán, también el de catalán. Pero sobre todo en español. Pues que resulta que con una nota mucho peor objetivamente, pasa por delante del de Madrid o de Castilla y León, que con una nota inferior tiene una formación muy superior. Resultado, como no hay selectividad en Cataluña, pues tampoco en Madrid. Homenaje a las autonomías. Pero claro, tiene más lógica esto que lo otro. ¿Lo otro qué es? Lo otro es la creación de borregos. De borregos. Eso sí, de borregos digitales. Ayer publicaba anteayer un artículo muy interesante la ministra sueca de Educación, en el diario El Mundo. Volvemos a los libros. Hay que volver a los libros. Y en Suecia, además, contaba la dotación económica, etcétera, que han puesto en Suecia. Las tabletas, en las tabletas no se aprende. La capacidad de concentración en el contenido de una tableta es muy inferior a la del libro. Ni se aprende ni se retienen contenidos. Y por lo tanto se sabe. Que es la cuestión fundamental. Por eso es fundamental la memoria. Todos estos mantras y esos mandrias, estos que no han, los desertores de la tiza, los famosos pedagogos que no han dado una clase en su asquerosa vida, que son los que se han cargado realmente de la educación en todo Occidente. Luego han venido los Wokey, los comunistas disfrazados y tal. Pero la base para destruir la educación es que los profesores no crean en su tarea. ¿Cómo va a creer en su tarea alguien que la desconoce? Hay que acabar con la memoria. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hay que acabar con la memoria? ¿Para qué? Para que nos la llenen y nos la vacíen los políticos cuando les convenga. Al revés. Lo que define al ser humano es la memoria. El que no tiene memoria, sino instinto, es el animal. El humano es el que tiene memoria. Y además la abusa. Pues evidentemente en el libro tú te fijas más, te concentras más, te aprendes mejor y recuerdas mejor lo que has visto que en la tableta. Paso pantalla, que dicen ahora hasta los políticos. Pero vas a pasar, payaso, si no sabes escribir. El 25% de los españoles de 10 años, el 25% no tiene comprensión lectora, no sabe lo que lee. Dice, sumar la opción que lidera Yolanda Díaz, consolida, consolida, lidera, lidera, Díaz, opción. No lo entiende. No lo entiende. Esto es dramático. Esto no sucedió jamás. Ha podido haber analfabetos, pero analfabetos que por lo menos de oídas sabían español. Hay un ensayo célebre de Bergamín, bueno, célebre para los 4 o 5 que lo hemos leído, que se llama Elogio del español analfabeto, que habla de la cultura oral, sobre todo en Andalucía, que tienen hasta romances de la Edad Media. Pero eso exige memoria. Tú puedes no leer, pero fijarte, saberte las palabras, saberte el significado, que es la base de la educación. Pero qué educación, si las operaciones básicas de la aritmética te las hace una maquinita, la traducción te la hace otra maquinita, y la información te la dan en Twitter. Es una colección de analfabetos, eso sí, muy bien vestidos, todos muy guapos, muy grandes, con mucho yogur, y todos con mucho coach. Ayer, cuando marca el penalti, Carvajal va en la rueda de prensa y dice que ha hecho un curso de motivación de coach. Chicos, para tirar el penalti a lo panenca no hace falta mucho coach, sino que hace falta tenerlos bien puestos. Te lo para el portero y te corren a gorrazos. Pero, motivaciones, motivaciones, motivación para aprender, la motivación para aprender es la obligación de aprender que tienen todos los niños y los padres de llevar a sus hijos a aprender. Repito, Suecia, que tiene casi el doble de renta per cápita de sueldos que nosotros, vuelve a los libros de texto como era de sentido común, como es de sentido común. Y aquí aún estamos siguiendo el camino contrario. ¿Por qué? Porque así a los idiotas se les nota menos que no saben. Empezando por los profesores. Esto de la digitalización es la mayor estafa que ha habido en la educación. Tener acceso a conocimientos no significa conocer. Tener acceso a saber no significa saber. Pero claro, a los profesores que no saben vete a contarles esto. Bueno, y ahora dice que Irene Montero se ha ido pero queda su ley. No, 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 no. Queda la ley de Sánchez, de Belarra, de Yolanda y del Arca de Noelia. Sí, tal y como les adelanta Libertad Digital, de fuentes consultadas por el Consejo General del Poder Judicial, se espera una avalancha de violadores y agresores sexuales beneficiados por el CESI. Hasta la fecha se han producido más de 1.127 reducciones de pena y 115 puestas en libertad, la mayor parte de los casos de pederastas. Muchos de los juzgados y audiencias provinciales han esperado a conocer la resolución del Tribunal Supremo que ha confirmado que las rebajas de pena se estaban aplicando correctamente. De este modo, la actualización de las cifras no se espera hasta el próximo mes de septiembre, después de las elecciones generales. Se calcula que cerca de 4.000 agresores podrían beneficiarse de la ley Sánchez-Montero. Lo inmediato es la rebaja de la condena que ya fue una barbaridad el agravamiento de esa condena del caso de la manada. Todo lo que decían estas petardas que ahora se han matado entre sí, unas han traicionado a otras, y la famosa sororidad a las mujeres. Bueno, ya depende. Por de pronto Ione ya ha apuñalado como dijimos que iba a pasar. Son como las demás, solo que más analfabetas. Más fatuas y más estúpidas. Pero han hecho una ley que lógicamente favorece a los agresores. Pero aquello de la manada que es donde empieza toda esta basura, eso empieza, esta basura que acaba, la ley de violencia de género y tal, empieza con el cambio de la manada donde un tribunal se atrevió a volver a juzgar algo a lo que no tenía a lo que no tenía ninguna capacidad. Que es el Supremo que rejuzgó para agravar la pena de lo que evidentemente estaba muy bien juzgado y era una condena de nueve años de cárcel, me parece, o sea, tampoco crean ustedes, que era abuso sexual con prevalimiento, es decir, abusando de que eran varios. Una cosa es el abuso sexual y otra es la agresión sexual y la violación que las han equiparado. Pues no, señor, no es agresión, es violación, porque lo digas tú, Pepita. Y todos los medios de comunicación fue vergonzoso, yo lo cuento en la vuelta del comunismo, fue vergonzoso. No habían visto el vídeo, pero sabían lo que había pasado, pero vamos a ver, mejor que los jueces, que sí lo habían visto. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que con la nueva ley naturalmente se verán favorecidos, los que por otra parte se vieron perjudicados, por mí, como si los ahorcan a todos o se tiran por el viaducto, me parece basura humana, pero, pero la cuestión de fondo es que aquí se cambiaron las reglas del juego sobre la marcha, cambiaron el código penal porque sí, porque lo decía la recua, batasuna y comunista, ahí cedieron todos impulsados por los medios de comunicación. En fin, lo iremos viendo, pero ya verán, el famoso, vamos a acabar con el código de la manada, vamos a hacer uno que beneficie a los de la manada. Bien, 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 cada día más inteligentes. Bueno, y por último, lo que tiene algunos, a mi juicio, excesivamente emocionados. Bien lo de Barcelona, pero, pero vamos, lo de Durango, sí, eso sí es heroico. Unos minutos antes de la constitución del ayuntamiento se resolvía la incógnita en Barcelona, el socialista Colboni aceptaba los votos del Partido Popular a cambio de comprometerse a expulsar a Colau de su acción de gobierno. De este modo, el Partido Popular evita un ayuntamiento independentista con trías a la cabeza. Algo parecido sucedía en el ayuntamiento de Durango gracias a la entrada del diputado popular Carlos García, cuyo voto a la candidatura penubista ha sido fundamental para expulsar a los proletarras de la alcaldía. Votamos, no solo cambiamos el gobierno, sino que se inicia una nueva etapa. Y por último, quiero decir que hoy no sería yo quien debería estar aquí. No. Y muchos lo sabéis, porque algunos hasta me lo habéis echado en cara, pero no. ¿Sabéis por qué estoy hoy aquí? Porque no puede estar mi compañero Jesús Mari Pedrosa, que es quien debería de estar aquí hoy representando al Partido Popular. Y por lo tanto, por él, voy a emitir mi voto y por todos los que hoy no pueden estar aquí. Bueno, está en el lugar de un muerto. No, ya ha perdido la cuenta de los muertos. Como a casi 400 ni siquiera se les ha juzgado a los asesinos. Esto es lo que apoya a Sánchez. Que te vote Chapote Sánchez. Ya sabemos que Chapote te vota. Y tú votas a Chapote. Y Paquirrín, no crean que se me olvida, son las 7.26 minutos, y Paquirrín Martín, Paquirrín II, sigue sin dimitir esa escoria política que dijo que los etarras habían salvado miles y miles de vidas de españoles a diferencia de los patrioteros de pulsera, que es lo que todos los cretinos de izquierda que conozcan llaman a las derechas de pulsera. Ellos la única pulsera que llevan es la pulsera, deberían llevarlas en el tobillo. Y no ha dimitido. ¿Por qué? Porque la tesis de Sánchez es que la ETA es lo que distingue a la izquierda de la derecha, cosa que es verdad. Yo creo que en la derecha todavía no se han enterado. Feijóo, que estuvo muy bien en Celadas, por cierto, en un pueblo de Teruelo. Estuvo muy bien. Eligió aquello. Es verdad que la alcaldesa de Celadas creo que es la encargada de la cosa del reto demográfico y tal. Bueno, está bueno el reto demográfico. Se está encargando el monte. Ya hay rumores, ya cuenta hoy el Heraldo, que el parking del PSOE, o sea, el PAR, ya se ofrece a votar a Ascón. Y entonces ya con el PAR es la Agencia de Colocación de Forestalia. Es el parking del PSOE y Agencia de Colocación de Forestalia. Y al final vamos a ver si el gobierno de Aragón lo forma Nazcón y Forestalia o lo forma Nazcón y Vox, que no hay más. Me temo lo primero y me lo temo desde el principio. Por eso me parece tan bien el acuerdo de Valencia. Demasiado bueno para que lo copien como deberían en Baleares y en Aragón. Gobiernos estables de cuatro años. Gobiernos de sobre lo que yo te pago, lo que te dé por bajo, lo que te perdone a los Revilla en Cantabria, bueno, eso dura un año, escaso. Eso no es estabilidad. Eso es apostar por la mafia local en vez de un pacto estable con Vox. ¿Qué Vox no es estable? Bueno, pues ya se estabilizará. Pero al menos tienen los votos que luego echan a la mitad por liberales pero tienen los escaños y por lo tanto es una legislatura estable, un vuestro de cajón. ¿Y qué ha votado la gente? La gente que quiere cambiar. ¿Ha votado PP y Vox? ¿No ha votado PP y Par? ¿No ha votado PP y Teruel existe? ¿No ha votado PP y más y mes más Cataluña? En fin, Legalitas, Rosana. estamos en el aeropuerto, se nos retrasa el avión, Federico, y estamos ahí esperando, esperando, esperando. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues reclamar. Tenemos derecho a reclamar ese retraso en el avión, pero no sabemos hacerlo. Desde luego. Legalitas, para eso están nuestros amigos de Legalitas. Además, ahora con una tarifa plana muy interesante, 25 euros al mes, tenemos todo cubierto. Todo ahí. Claro, y dejamos todo en manos de los expertos. Cualquier tipo de problema, cualquier reclamación, cualquier consulta que queramos hacer. En el 900-100-665, 900-100-665, nos podemos hacer de Legalitas y por ser oyente de Es Radio, nos ahorramos el primer mes del primer año. Nos conectamos con el planeta con Iberia. No son solo vacaciones, es el descanso y la desconexión que mereces. Con Iberia tienes 136 destinos para disfrutar tu verano. Zagreb, Olvia, Bergen, Santorini, Edimburgo. Descúbrelos en Iberia.com Iberia. Cada día es el primer día. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, para semejante bulle bulle y tole tole y lío, pues lo primero antes de contar es aprender a contar. Efectivamente Federico porque están pasando tantas cosas y son tan difíciles de entender que hay que aprender a contarlas y a comunicarlas de verdad. Para eso ya está en marcha el Máster en Periodismo Digital Radio y Televisión creado por UNIT y Libertad Digital. Clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid con formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del grupo Libertad Digital. Está abierto el plazo de inscripción para el mes de septiembre y puedes consultar todos los detalles en unit.edu.es o llamar al 910604413. 910604413. Bueno, mientras tanto la rebatiña de cargos bueno, es absolutamente espectacular en todos los países civilizados hasta en el ayuntamiento de Barcelona se dice pronto pero si aquello es la casa sí, pero por ejemplo por los permisos para hacer el no camp que lo tienen que rehacer porque se cae aquello por aluminosis y tal pues no tiene el permiso porque hasta que no hubiera y efectivamente ha cambiado el ayuntamiento pues el anterior no toma medidas importantes para Sánchez estos son antiguallas ese respeto a las normas ¿de qué? todo lo contrario están en todos los ministerios pero en todos colocando a toda prisa toda la patulea que pueden yo espero que el primer día pero el primer día ¿eh? todo lo que se ha hecho con nocturnidad alevosía en periodo electoral queda automáticamente fuera el que quiera eso que recurra a los tribunales y dentro de 5 o 6 años ya veremos lo que pasa es una vergüenza es una vergüenza está colocando a las señoras a los maridos a las queridas a los queridos al hijo político al hijo no reconocido al padre putativo al suegro putativo están pagando divorcios pero así pero descanado hay hipotecas que las vamos a pagar con un funcionario fijo no hombre no todos los que están nombrando tendrían que ir a la calle si pierden Dios quiera el día 23 Pedro Sánchez ordena acelerar la aprobación de medidas económicas y el nombramiento de altos cargos se hará por decreto sin tener en cuenta que la campaña electoral arranca el 7 de julio en los últimos consejos de ministros se ha dado luz verde a decenas de nombramientos algunos tan polémicos como el de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática también se ha comprometido al gobierno venidero enviando a Bruselas el plan para recibir hasta 94.000 millones de fondos europeos antes del 30 de junio el gobierno aprobará la gran baza de Sánchez en campaña el decreto con ayudas económicas es decir con el riego de dinero de todos los españoles en los bolsillos cuidadosamente convertidos en macetas de sus fieles ¿y quiénes son los fieles? pues los chapotes Paquirrín Paquirrín Martín que son las 7.43 Paquirrín porque ¿quién sabía quién era don Francisco Martín? o sea Paco Martín nadie nadie es como Paquirrín ¿quién es Paquirrín? nadie Paquirrín es el hijo de Paquirrín que en paz descanse y la pantoja que en paz cante pero él él no ha hecho nada en la vida salvo ser hijo de representar a algo o a algo o a un algo que decía Sancho bien en el Quijote aclaro es que con estos ministros hay que aclararlo todo ¿quién es el Paquirrín II? que es Paquirrín Martín pues un señor que representa a Sánchez dice pero él ha hecho algo por sí mismo no antes le llevaba el botijo a Bolaños y ahora se lo lleva a Sánchez que era el botijo que llevaba a Bolaños se lo ha hecho nada en su vida entonces ¿qué es lo que es el Paquirrín II? Paquirrín Martín Paquirrín Martín es el que dice lo que dice Sánchez que tiene que decir y el tío lo larga sin ningún problema en una comunidad con 134 asesinados por la ETA decir que los asesinos han hecho mucho más por las vidas de los españoles bueno 134 vidas lo han hecho todos se los han matado que no dicen los patriotas de pulsera patrioteros dice tú sí que eres patriotero de tu bolsillo Paquirrín y sigue por ahí y se creerá que ha hecho méritos pero es que ayer estaba día anoche el vídeo en el Parlamento de Andalucía Juan Espadas más que espadas melladas en el Parlamento de Andalucía que se negó a condenar o siquiera a discrepar de ese ese insulto a todas las víctimas del terrorismo de la banda de Sánchez porque al fin y al cabo que es espadas pues es un señor que por cierto se parece a Zoido ¿has visto cómo están? es que en cuanto los políticos sevillanos se engordan se parecen a Zoido a lo mejor Zoido también se parece a otros que engordaron antes que él no sé pero clavao parece su primo hermano y hábleme usted de lo que está dando y tal dice ya sé que es lo que nos toca por población entonces ¿de qué estar presumiendo? es que no nos lo daba Rajoy hombre menuda herencia tuvo que administrar de Zapatero aparte que Rajoy era más borde pero qué culpa tiene Moreno bueno mira cómo está Andalucía y cómo estaba sencillo pero bueno a el Pepe que está en una racha Feijó está en una racha de suerte le van saliendo las cosas incluso cuando las cosas que hace son discutibles la gente las aplaude que eso también es un indicio de por dónde van los tiros y uno de los problemas fundamentales yo quería irme de vacaciones dejando un nuevo gobierno pero voy de jero hasta octubre no ojo que esto se va a acelerar la investidura de un nuevo presidente podría ser antes de lo esperado tras las elecciones el turno de presidencia de España en Europa podría favorecer al PP que haría suyas las presiones de Bruselas para formar gobierno lo antes posible el 17 de agosto es la fecha límite para la constitución de Cortés y a partir de ahí los populares pedirán una investidura exprés para evitar que haya un gobierno en funciones al frente del Consejo de la Unión Europea bueno y entonces entre los que tenemos que colocar ya se ha intentado colocar de todas las maneras sabidas y por haber no se ha colocado nunca y al final en un banco de inversiones no es el que quebró Magdalena Álvarez Mimaleni a la que echaron por corrupción de un banco y tal o no sé si será este cambia tanto la burocracia de Bruselas que uno se pierde el caso es que Nadia que es nada pero nada la nada con sifón pues parece que la queremos colocar ahí España presentará sus candidaturas al Banco Europeo de inversiones fuera del cierre de plazo establecido lo hace por la situación de Nadia Calviño quien será tiqueta electoral de Pedro Sánchez durante la campaña pero que no entrará en ningún caso en las listas del PSOE la aspiración de la vicepresidenta es el órgano financiero en el caso de que los socialistas pierdan las elecciones bueno ¿cómo será esto que dimite uno del partido de la ETA de Bildu? bueno es que le han pillado borracho el nuevo alcalde de Bermeo Asir Larrauri de Bildu ha presentado su dimisión tras un día en el cargo lo hace tras sufrir en las últimas horas un accidente de tráfico y arrojar una tasa de alcohol superior al límite legal el miembro de la formación Proetarra ha pedido disculpas y señala que no quiere manchar la imagen del municipio hombre si no la mancha un Bildu Tarra ya me contarán pero en fin esto quiere decir que había otro que quería el cargo que aquí el camarada le han pillado borracho así que me toca a mí vale, vale no discutamos le toca a él bueno y ahora vamos a Venezuela que es esta mañana todo el informe que hemos hecho no se puede uno morir en Venezuela el sueldo de Venezuela son 5 dólares los que cobran al día de 3 y 5 dólares y enterrar enterrar a un familiar está en los 250 300 dólares o sea hace falta 5 años de trabajo para ahorrar para un ataúd así que pues la gente se muere pues donde puede y la entierran en muladares más o menos habilitados la gente hace lo que puede pero es que ya no hay ni para enterrar a los muertos y ahí la única esperanza logramos hablar con ella con muchísimas dificultades recientemente la opositora al chavismo María Corina Machado ha exhibido su fuerza en una concentración junto a miles de venezolanos en una imagen que no se veía en el país desde hace años la opositora ha lanzado un mensaje de esperanza a todos los ciudadanos víctimas del régimen de Maduro de cara a las primarias del mes de octubre mientras la dictadura ya busca la forma de impedir que se presente a las elecciones e intentara inhabilitarla aquí desde Valera desde el gran estado Trujillo quiero decirle a todos los venezolanos que he decidido inscribirme en las elecciones primarias bueno es si hubiera un poquito no digo mucha un poquito de democracia en Venezuela evidentemente sería la próxima presidenta del país siete millones de venezolanos han huido a pie la mayoría de su país siete millones se dice pronto siete millones ese es un éxodo mayor que el de la guerra de los Balcanes porque hay una cosa peor que la guerra que es el comunismo que además incluye la guerra y el narcotráfico en fin a la mutua sí porque la cesta de la compra Federico no para de subir y tampoco nuestros gastos fijos como los seguros así que ahora si te vienes a la mutua te bajan el precio de tus seguros sea cual sea con solo una llamada al 91 555 55 55 91 555 55 55 vente a la mutua y consulta condiciones en mutua.es pues nos vamos también con CaixaBank a ver la prensa económica del día es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Luis Fernando Quintero muy buenos días ¿qué tal Federico? buenos días bueno un gran informe en libre mercado sobre dos asuntos la tonta de mi lugar que dicen en Aragón es decir la mujer más inteligente del ferrol por eso los del ferrol han votado masivamente al partido popular que es Yolanda Díaz inventa la semana sin trabajar pero cobrando lo mismo lo cual es un invento extraordinario pero ojo que lo peor es lo que viene de Bruselas si si la cruzada de la fiscalidad verde es un informe que nos ofrece Carlos Cuesta hoy en Libertad Digital y en donde nos cuentan como las empresas van a tener que pagar por absolutamente toda su huella de carbono ¿qué es esto? pues lo que quiera la Unión Europea lo que diga que es la huella de carbono dice pero si es que el CO2 es necesario para que haya vida en el planeta no no es casi peor es si y como lo es me lo vas a pagar me lo vas a pagar eso también eso te dice no no muy bueno pero págalo claro pero además aquí ya entramos en un terreno proceloso que es lo que más preocupa a las empresas y es bueno oiga es que yo para producir realmente o yo tengo mi negocio es de intermediación yo realmente no tengo que encender un calentador ni tengo que encender un horno ni tengo que consumir economía de servicios ah pero usted necesitará kilovatios para poner en marcha su ordenador pagará por los kilovatios lo que usted está utilizando en su empresa se ha producido mediante pues tendrá que pagar toda la huella de carbono absolutamente toda la huella de carbono lo único que no deja huella son las renovables las renovables no dejan huella no hacen más que el bien o sea matan todos los pájaros sabidos y por haber incendian el bosque destruyen el paisaje pero no dejan huella de carbono ¿por qué? porque lo dice Bruselas hectáreas y hectáreas de espejos exactamente debajo de la cual no crece absolutamente nada pues vamos oye mucha atención cinco días hoy da una noticia no no ¿sí? a ver a ver a ver de hecho además a ver tengo que reconocer que está un poco escondida en portada pero la tienen en portada es que yo veo el primer titular dice la banca se prepara para el alza de la mora se entiende la demora en pagar y tal a ver ¿qué noticia es? la mora pues que empieza a subir la mora en las empresas el crédito aceptan que cada vez se pagan peor o menos claro yo me estoy esperando todavía el editorial de cinco días que diga ¿por qué será que empieza a haber impagos en las familias con lo bien que va la economía va como una moto como una moto camino del precipicio que de hecho ya ha caído y va dando botes pues eso es pues empieza así y se acaba se acaba como Petro o Burlian oye nadie habla del jue puta de prisa bueno ahí estamos en el en el libre mercado investigando a ver si prontito sacamos info vamos a ver bueno nos vamos a las noticias de cercanía en Madrid bueno Madrid se ha convertido ya en la guardería de Feijó aquí ya es viva la gente ayer le dieron un fervorín pero vamos estaba Feijó claro venía de Celadas que aquello es un poco áspero claro en Madrid ya se siente como en casa